¿Cómo les va? Bienvenidos al show del problema. Estamos en vivo y al rojo vivo hoy en este día. No debe haber nada peor que el combo. Pandemia. El error fue haberle dado una segunda oportunidad. Yo pensé que iba a estar todo bien, pero me equivoqué. Encierro. Tensión, exnovio, tu casa, lo querés rajar y el tipo no se va. No entiendo qué le pasa. Yo soy del par de derecha. Debería ser un poco más tolerante. Una mamá. Y la pregunta es si el amor se cae, ¿qué queda después? Va a estar complicado hoy el show del problema, pero vamos a hacer todo lo posible para saber qué es lo que pasa. Convivencia con tu expareja. ¿Es posible? Difícil, ¿eh? Es muy difícil, es complicado. Primero, buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy la van a escuchar a Rocío, que llega acá, pero saturadísima. No sé cuántas veces le escribió a la producción para poder plantear esta situación. Pero, ¿verdad? ¿Cómo llega también una expareja en una situación límite a convivir? ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las razones? Se lo vamos a preguntar a ella a ver qué es lo que le pasa. Rocío, ¿cómo te va? Bienvenida, ¿eh? ¿Qué tal? Gracias por venir. Bueno, tranquila. Acá estamos para que te desahogues, para que cuentes todo, para que nos diga que te pase, para que te podamos ayudar. ¿Cómo llegaste a convivir nuevamente con tu exnovio o tu expareja? Y la verdad, porque le tenía compasión, porque dije, bueno, nosotros tenemos un hijo. ¡Ah! Y nada, quería que empiece a pasar un poco más de tiempo con él. Claro, todo eso de la pandemia, de la logística, que lo llevas, lo traes. O sea, querías que tu hijo, sobre todo, esté con su papá un poquito más tiempo. Y sí, que lo cuide, que él lo críe también, pero ya llega un punto en que me satura. Siento que es un hijo más él. Opa, sí. Ah, o sea, falta cambiarle a los pañales y es casi lo mismo, digamos. Sí, sí, porque está todo el día jugando a los jueguitos, ¿viste? Al tipo tener que cocinar. ¡Ah! Es un gamer, así le gusta jugar a los jueguitos todo el tiempo. Sí, es un hijo más, como te estoy diciendo. O sea, de madurez no entendió nada. No, no, nada. Le diste una oportunidad y ahora te arrepentís de esta oportunidad que le diste. ¿Lo querés echar? Sí, quiero que se vaya porque no lo aguanto más. ¿Y él no se quiere ir? No, porque está cómodo. Claramente que se va a quedar. Claro, hacerme la comida, atende la cama. Sí, para hacer personal doméstico. El famoso Pac-Man, claro, es un Pac-Man que está comiendo ahí todo el tiempo.